Ha llegado la hora, cuchi, cuchi. Cubrimos los derechos humanos. Uno, dos, tres. Eh, no es tan fácil desaparecer los derechos humanos. Claro, en México está prohibido realizar acuerdos, convenios o tratados que limiten o desconozcan las garantías individuales que establece la Constitución. Esto no es cuestión de magia. Comisión Nacional de Derechos Humanos. Conoce tus derechos y hazlos respetar. ¡Gracias!